Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Hoy se hice fue al monte, obtener los mandamientos Hoy se hice fue al monte, obtener los mandamientos Y como se tardó tanto, el pueblo hizo un becerro Hoy se hice fue al monte, obtener los mandamientos Hoy se hice fue al monte, obtener los mandamientos Y como se tardó tanto, el pueblo hizo un becerro Y como se tardó tanto, el pueblo hizo un becerro El Dios del cielo se enojó, por su pecado lo castigó El Dios del cielo se enojó, por su pecado lo castigó Por eso, amado hermano, no te hagas un becerro Moisés se fue al monte, obtener los mandamientos Moisés se fue al monte, obtener los mandamientos Y como se tardó tanto, el pueblo hizo un becerro Y como se tardó tanto, el pueblo hizo un becerro Moisés se fue al monte, obtener los mandamientos Moisés se fue al monte, obtener los mandamientos Y como se tardó tanto, el pueblo hizo un becerro Y como se tardó tanto, el pueblo hizo un becerro El Dios del cielo se enojó, por su pecado lo castigó El Dios del cielo se enojó, por su pecado lo castigó Por eso, amado hermano, no te hagas un becerro Porque el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo Por eso, amado hermano, no te hagas un becerro Porque el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo Pronto viene por su pueblo No te hagas un becerro Pronto viene por su pueblo No adores un becerro Pronto viene por su pueblo Pronto viene por su pueblo Pronto viene por su pueblo Gracias.